Yo creo que la violencia es algo que me hace pensar en la discriminación. Que los hombres siempre quieren imponer todo lo que ellos quieren. Te pegan, te abusan. Siempre piensan de que vamos a depender de ellos. No sabía cómo defenderme. Ser independiente para mí es una oportunidad. Sentirme libre. Bueno, el futuro está en tener el trabajo. La vida es de trabajo, es triste. Es un sueño. Quisiera seguir adelante. Mantener a mis hijos. Mantenerlos y que tengan todo. Nosotros valoramos el compañerismo y la amistad. Tanto tiempo he sufrido y no sabía que yo sí tenía derechos. Yo veo que puedo quererme un poco más a mí misma. Nosotros valoramos mejor la vida. Viendo tanto cambio yo me pregunto, ¿qué pasa con los hijos? Que día a día ven esta violencia en sus hogares. En los casos de violencia intrafamiliar, en los casos de maltrato físico, psicológico a niños, adolescentes, etc. Como hemos podido ver en todas las historias, es una repetición de conductas aprendidas. Ya, me presento. Bueno, nos vamos afuera. Les voy a presentar a los chicos. Vamos a ver quiénes están. Con quiénes vamos a la cancha. Con tu esfuerzo lograrás. Las metas que tú trazas, tú las puedes alcanzar. Camina adelante y tu fuerza lograrás. Luchar, vencer en esta realidad actual. Seducción de oídos para todos los raperos. De corazón sincero, significativo y verdadero. Empecemos con los temas. Es posible, no imposible. El ideal, ser nacional, no regional. Bueno, buenas tardes. Ahora nos encontramos en el alto. Mi nombre es Jocelyn Elena Marín Vargas. Yo me llamo Luis Alfredo Luna Dorán. Anabel Pérez. Paulino Churqui Lima. Rosario. Cuando sea yo mayor ya de edad, bueno, creo que ya no voy a crecer, ¿no? Cuando sea mayor de edad, yo quiero estudiar. Profesora de educación especial. Ciencias políticas, sociología. Policía. Ser bioquímica. Porque pienso que tengo que hacer algo. Agronomía. Contabilidad. Me gustan los animales. Para que Bolivia pueda salir en alto. Yo creo que lo voy a lograr si es que yo me propongo esa meta. Bueno, yo me llamo Jorge Paredes. Ya, espero que ya me conozcan. Soy psicólogo, trabajo con adolescentes y jóvenes en la ciudad del Alto. Ya, chicos, haremos los equipos. Tratando de resolver muchos problemas respecto, sobre todo, a lo que son los noviazgos violentos, las relaciones de pareja no formales en el enamoramiento. Digamos, si tú lo quieres, él te quiere. Y te está, medio que te está obligando a ti, no vea, a estar con él. Te dice, si me dejas, yo me mato. Así es. No, pues eso no es, no es chico, es el que te quiere. Chantaje. Sino que, si es chantaje, ¿por qué no hablas con él así de buenitas? Y si no te entiende, pues inténtalo otra vez y si no, ahí no más. Ha llegado un punto de quererse cortar las venas. No sé, yo pienso hay ratos que tal vez por eso, si yo le dejo, se va a cortar. ¿Te sientes culpable? Sí, me siento eso. No piensas que te está chantajeando, como dicen tus compañeros. Sí, pienso eso, pero... Porque tiene miedo de estar solo. Los chicos son así, tienen miedo de estar solo. Por eso se buscan una y otra y otra. ¿No ve, chicos? Sí. Tal vez una de las cosas por las que está atravesando ella es de que tal vez su enamorado o su chico está sufriendo violencia en su casa. A ver, a ver, preguntale a un niño y dile, este... ¿Cómo se llevan tus papás en una situación de violencia? Entonces, el niño va a decir, no, mi papá le pega a mi mamá. O si no, si es varón, va a decir, yo voy a crecer y le voy a pegar igualito a mi papá. Se ve que este ciclo de violencia no se inicia en el momento del concubinato o de la formalización de las relaciones en la pareja, sino mucho más antes. ¿Desde qué enamoran? En los procesos de enamoramiento, con una violencia primero psicológica, emocional, con el chantaje emocional, con ese tipo de presión psicológica, se va ejerciendo cierta violencia hacia la otra persona, hacia la pareja. Si en su momento yo me hubiera enterado realmente que esto era violencia, no me hubiera casado con él, pero me he casado, porque yo pensé que él me quería, lo hacía todo por amor. Y esto que nos está hablando Jorge, debe ser pues nomás verdad. Ustedes ven esto en el colegio, o lo han vivido en sus relaciones de enamoramiento, si es que tienen chicos, ¿no? Vamos a ver. Jocelyn. Sí. Sí, yo también he vivido lo que es violencia en familia, desde muy chiquita igual, ya que mis papás todo el tiempo andaban peleando, hasta que un día, un día mi papá ya no ha llegado a la casa. Bueno, la historia de este familiar, al principio no ha sido muy feliz, que digamos, hemos vivido violencia intrafamiliar durante muchos años, hasta que un día yo dije basta, y decidí cambiar. ¿Qué hace chiquita hoy día? Me he visto con el Jorge y he conocido a cuatro chicas. Nos ha entregado unas hojas. Ya. De Jorge. Que decía, se venden sapos que se convierten en príncipes. Y en el manual decía que tenías que hacerle cariños, que tenías que hablarle, tenías que decirle cosas bonitas, para que al día siguiente, a la misma hora, se convierta en príncipe. Pero era un príncipe malo. Porque la chica le daba todo, le compraba con sus ahorros ropa, le tenía que llevar a los mejores lugares. Y, no sé, como que me he identificado con esa historia. Sí. ¿Por qué pero crees que te identificas con esa historia? Porque, ¿te acuerdas que te decía que estaba buscando a mi sapo azul? Y quería ver si era cierto. Pero azul no creo que sea azul. Verde. Pues verde, sí, con mis cosas. Ay, yo quiero, yo quiero ver. ¡No! Sí. Ay, me te ha ayudado, mami. Tenemos que probar también. ¿Qué hago, pues, cuando venden? Aquí en mi familia somos puras mujeres. Podemos hacer muchas cosas juntas. Antes no se podía tanto, ya que había pelea con mi papá. Pero ahora, no sé, podemos organizarnos en hacer algo y lo hacemos. Ya, mañana entonces te vas a salir a vender. Sí. O sea, te vas a ir con los chocolates y ya nomás. Sí. Señora, buenos días. Hola, brígida. Queremos mostrar la vida y la vivencia de la mujer minera. Prestame. Traelo para adelante. Para mostrar, digamos, cómo nosotros trabajamos las mujeres. Gracias. Buenas tardes. ¿Qué haces? ¿Qué hora te levantas? Entonces, todo este centro que vemos es el estaño, ahí donde se queda. Vení nomás, compañero. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.